¡Locura rojiblanca en Madrid tras la conquista liguera del Atleti! El conjunto del Cholo sobrevivió a una dramática última jornada para conseguir su undécimo título de la Liga Española con una remontada por 2-1 ante el Valladolid. La disuasión de las concentraciones no pudo evitar que la plaza de Neptuno se llenara con miles de aficionados del Atlético de Madrid. ¡Súper contento! Hacía siete años que no ganábamos la Liga y esto es vida, de verdad que es emocionante. Yo me la esperaba porque los del Atleti somos muy pasionales y teníamos que venir con cuidado, pero esto hay que celebrarlo. Además le hemos ganado la Liga al Madrid en la última jornada y hay que celebrarlo por todo lo alto. El equipo no acudió como es habitual a Neptuno para celebrar el título por la crisis sanitaria, pero los jugadores sí se dejaron llevar por la euforia, uniéndose a las celebraciones de la afición que les había acompañado al Estadio José Zorrilla de Valladolid. Su estadio, el Wanda Metropolitano, será escenario este domingo de la entrega del título, un logro que pone fin a un dominio de siete años del Barcelona y el Real Madrid en la Liga en España.